Bienvenidos al curso de herramientas informáticas para las finanzas. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el interés compuesto y hallando lo que es el monto, el principal, el interés. Así mismo vamos a estar apoyados por una hoja de cálculo, en este caso el Excel y para tener en consideración que todos los trabajos o todos los problemas existentes en función al tema de interés compuesto deben tener siempre cinco elementos esenciales. Hablamos del principal, hablamos de la tasa, hablamos del tiempo, hablamos del interés y hablamos del monto. En esencia muchas veces la tasa me pueden dar en tasas efectivas, en tasas mensuales, en tasas anuales y para nosotros, para poder nosotros tener una mejor vista de nuestra tabla, un mejor diseño podemos nosotros poner una lista despegable. En este caso vamos a ir a la función al menú datos en el cual vamos a poner lo que es validación de datos. Vamos a trabajar a través de una lista en el cual en el origen vamos a ponerle lo que es en datos yo ya tengo una pequeña plantilla diseñado en el cual las tasas me pueden dar desde una tasa efectiva diaria una tasa efectiva semestral, anual, etc. y lo único que hago es enter. Notes, estimados estudiantes, que ya tengo una tasa efectiva diaria una tasa efectiva quincenal, mensuales. En el caso del tiempo, lógicamente me pueden dar en días pueden dar en trimestres y para ello también hago la misma operación me voy lo que es a datos, validación de datos pongo, elijo lo que es la opción lista y voy a la hoja de datos y también tengo el rango que ya lo estoy seleccionando en el cual le doy un éxito. Sí, ya puede, el tiempo me pueden dar en quincena me pueden dar en meses pero también acá y siempre se ha dicho de que para resolver cualquier tipo de ejercicios de interés compuesto simple siempre la tasa y el tiempo deben ser iguales caso contrario se recomienda da que el tiempo debe convertirse en función a la tasa entonces aquí voy a poner una opción conversión del tiempo listo que lógicamente también estará en días, en meses va a depender en función a la tasa Sí Otro cuadrito que me podría ayudar son los datos que me pueden pedir en algún momento me pueden pedirme principal en otro momento me pueden decir cuál es el tiempo en otro momento cuál es el interés en otro momento cuál es el monto igual para ello también voy a ir a la opción de validación de datos pongo lo que es la lista y pongo el rango en el rango pondré lo que es el los datos algunos reportes que me pueden pedir y hago un aceptar y ya tengo en algún momento me dice allí ve el principal allí el principal en algún momento allí el monto allí el monto ok ya tenemos una tabla en el cual podemos nosotros trabajar y diseñar algunas operaciones en este caso tenemos un problema en el cual nos están planteando ahí un docente que quiere hacer una casa y necesita 65 mil soles este señor ha ido a un banco en el cual le están dando una tasa de 1.25% mensual y lo mismo que se puede pagar en 3 años entonces tenemos ya datos en el cual tenemos 65 mil soles que sería lo que es el principal o el valor actual le está pidiendo una tasa del 1.26% pero este caso es a una tasa efectiva mensual el tiempo dice que es se menciona que es en 3 años entonces hemos dicho que el tiempo debe ser igual siempre igual a la tasa en este caso es tasa mensual años entonces tenemos que llevarle años a meses podemos aplicar una regla de 3 simple decimos en un año tenemos 12 meses y en 3 años ¿cuánto será? lógicamente tenemos 36 meses ahora sí podemos operar y yo creo que sí tenemos tiempo en meses tasa en meses y podemos trabajar lo que es el monto para el monto vamos a trabajar y el Excel nos ha ayudado bastante lo que es con funciones financieras en este caso vamos a insertar funciones y ubicamos lo que es el valor futuro que es igual al monto en este caso nos están pidiendo lo que es la tasa el número de periodos en este caso son los 36 meses que está en la celda B5 pago por el momento lo vamos a dejar eso va a corresponder al tema de lo que es anualidades valor actual le ponemos menos 65 mil soles en el tipo cuando ya trabajamos de rentas anticipadas o rentas vencidas ahí vamos a trabajar uno vamos a trabajar cuando dice a comienzo de periodo estamos hablando de rentas anticipadas o ponerle cero cuando trabajamos a final de periodo con rentas vencidas o en su defecto vamos a omitir en este caso no vamos a poner ningún dato y tenemos ya como resultado el monto el préstamo que va a hacer el señor durante los 3 años al final de ese periodo pagará los 102 mil 018.42 soles si bueno acá nos hemos equivocado es 125 listo ok 100 mil 656.35 para ser exacto del mismo modo me está pidiendo lo que es para hallar el interés en este caso vamos a utilizar la fórmula que tenemos principal va a ser a 1 más la tasa elevado al n menos 1 si entonces nosotros nosotros podemos también trabajarlo y renombrar la celda B2 en este caso llamarlo principal o valor actual como quieran llamarlo en la celda B3 le denominaremos tasa parte de la fecha el tiempo ya convertido trabajaremos ahí tiempo e interés también también renombraremos la celda interés y lo que es el monto pondremos lo que es el monto listo ahora entonces sabemos que la fórmula del interés es igual el principal pongo lo que es el principal y me sale automáticamente va a ser por 1 más en este caso la tasa todo este dato elevamos a el tiempo menos 1 vamos a ubicar bien la celda listo tenemos ahí los 36.656 otra forma más fácil hemos dicho que el interés siempre va a ser igual al monto final menos el principal listo tenemos ahí los 36.656 en algún momento yo solamente puedo tener lo que es el monto y me pueden pedir y solicitarme sabes que quiero el principal o el valor actual si en este caso no nos hacemos problemas y vamos a lo que es insertar funciones vamos a valor actual en este caso la tasa ponemos la tasa número de periodos ponemos lo que es el tiempo pago vamos a dejar y valor futuro en el valor futuro hemos dicho que es el monto el tipo lo vamos a dejar por lo pronto ya tenemos los 65.000 soles pero habíamos dicho que el valor futuro le vamos a ponerle menos para que nos salga es los 65.000 soles calculado a través de las funciones financieras entonces ya podemos tener una pequeña tabla dinámica en el cual podemos por ejemplo simular algunas acciones y lo que pasa si tengo 85.000 soles o la tasa me pueden darle a 1.45% notese que los datos van empezando a cambiarse pero porque puedo pagar en 3 años puedo pagarlo también que pasa en 2 años en 2 años notese que el interés es menos pero si quiero trabajar en 5 años en este caso por ejemplo con 5 años notese que el interés es más caro a comparación de pagarlo en 2 años entonces yo puedo hacer ya simulaciones con la finalidad de tomar decisiones hacia adelante muchas gracias hasta la próxima oportunidad Universidad Continental el poder del conocimiento